La Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento de UDG Virtual te invita a explorar un universo de aprendizaje desde cualquier lugar y a tu propio ritmo. Aprende a organizar, clasificar y distribuir conocimiento de manera efectiva en este mundo digital, con docentes expertos que te hallarán en el desarrollo de habilidades esenciales para la bibliotecología del siglo XXI. Al egresar, podrás desempeñarte en centros de documentación, empresas desarrolladoras de bases de datos, organismos certificadores de calidad, bibliotecas físicas, digitales y virtuales, observatorios digitales, medios de comunicación, entre otros. Conoce la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento de la Universidad de Guadalajara en www.udgvirtual.udg.mx